Bueno, es un encuentro federal de mujeres, nos convoca a las mujeres para conmemorar, consiste en talleres programáticos en donde se va a dividir en 10 comisiones de trabajo que se tratarán diferentes temáticas. Convocamos, es federal porque convocamos a todos los departamentos, han venido referentes de varias ciudades y la actividad va desde las 9 de la mañana que empiezan con las acreditaciones hasta las 4 de la tarde, 16 horas serían donde se hace una conclusión, se elabora un documento en forma colectiva para acercarle al gobierno de la provincia. Bueno, para nosotras desde el Partido Socialista y la Alternativa Progresista venimos a participar del encuentro federal de mujeres en la segunda oportunidad porque queremos plantear un acuerdo, queremos que de la pluralidad de voces salga la mejor propuesta y por eso venimos a pedir también y a ofrecer nuestro apoyo intelectual para poder empujar la ley de emergencia de género, que nos parece fundamental, el pedir un poco más de presupuesto para que haya casas refugio en toda la provincia y que todas las mujeres que sufren violencia puedan tener acceso a un lugar de refugio. También queremos, es muy sencilla, hay una propuesta muy sencilla que la propusieron organizaciones de Concepción del Uruguay, que en los hospitales donde se reciban violencias de género, digamos, porque es muy difícil para una mujer que es golpeada poder irse a la casa con la misma persona que la acaba de afectar en esa situación violenta. Entonces, bueno, pequeñas propuestas que son grandes avances para nuestra provincia y que, bueno, en esta pluralidad de voces y el apoyo de todas las mujeres del Partido Socialista y Alternativa Progresista para que esto sea lo mejor. Los ejes son trabajo, mujer y sindicalismo, mujer y trabajo, seguridad, discapacidad, diversidad, educación sexual, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico, género y paridad. Es decir, una diversidad de ejes programáticos que lo que se pretende es fundamentalmente transmitir ideas, transmitir saberes y también generar un debate y una discusión. Para nosotros es fundamental la voz de todas las compañeras y de los compañeros, porque en este cambio de paradigmas y también, y entendiendo el feminismo como un movimiento político, social y cultural que busca la equidad entre varones y mujeres, este encuentro tiene también esa impronta, la participación de varones. Nosotros somos de Santa Elena, de la Asociación Civil Mujeres Tenían Que Ser. Bueno, nuestros objetivos como mujeres, porque es una asociación civil conformada por mujeres, es apoyar a los proyectos productivos de la economía popular, de estas mujeres que trabajan y que se unen por ahí en las cuestiones laborales. Nosotros nos conformamos como asociación luego de ser parte de una cooperativa, que es la Cooperativa Fátima, que fue la primera cooperativa de ladrilleros de la provincia. Y a partir de ahí empezamos a juntarnos las mujeres, que por ahí no teníamos un espacio dentro de la cooperativa, no porque no lo tengamos, sino porque por ahí el objeto social de la cooperativa era otra actividad que no tenía que ver por ahí con las mujeres, más allá de que haya mujeres ladrilleras también. Decidimos hacer la asociación civil y ser otra herramienta también dentro de Santa Elena como para empezar a hacer esos motorcitos de trabajo para generar trabajo más que nada para las mujeres. Y bueno, eso.